¿Me explica lo que opinan entre uno y otro? Ya estamos en vivo, piden. Ok, ok. Buenas tardes a todas, a todos y todes. Bienvenido a este ciclo organizado por la Fundación por la Democracia, junto a la Fundación EBER que nos patrocina y nos aporta en este ciclo que hemos llamado Democratizar el Debate. Les agradecemos a todos ustedes la participación y a toda la gente que nos está escuchando. Hoy tendremos una conversación muy relevante dentro de esta crisis sanitaria y económica. Hoy todos estamos de acuerdo en que la estrategia sanitaria va de la mano de la estrategia económica que permita que las personas puedan quedarse en su casa para cumplir con la cuarentena y para enfrentar estos estragos de la pandemia que ha costado tanto revertir. En este contexto, la ciudadanía tiene claro que Chile cuenta con recursos para enfrentar la emergencia. Tenemos un fondo de estabilización económica y social que se formó con los recursos del Royalty Minero. Tenemos como país también acceso a endeudamiento externo con intereses bajos. Pero también tendremos otros antecedentes. La última proyección del FMI nos da la información de una caída de la economía mundial del 4,9% y en América Latina de un 9,4% y que la recuperación será más gradual que lo previsto. Mientras tanto, en nuestro país se entregó un bono COVID de 50.000 pesos de escasa cobertura. Luego, un IFE número 1 que también fue la cobertura fue escasa y rápidamente un IFE 2 que se está entregando desde hoy día. Luego del marco de acuerdo entre la oposición y el gobierno para implementar un plan de protección social. Entonces, es en este contexto que se repone una discusión que ya ha venido sucediendo en el país a raíz de los escasos montos de jubilación de muchas chilenas y chilenos. Y la pregunta de hoy día es, ¿cuál es la posibilidad de retirar los fondos? ¿Es pertinente, no es pertinente en estas condiciones del país? Esa es la gran pregunta. Entonces, voy a agradecer a estos grandes invitados y se los voy a presentar. Paula Benavides, economista, ex coordinadora de políticas sociales del Ministerio de Hacienda, donde se desempeñó cerca de 20 años y estuvo a cargo de diferentes proyectos de reformas de pensiones. Actualmente consultora y consejera del Consejo Fiscal Autónomo. Buenas tardes, Paula. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Fía. Buenas tardes. Álvaro Gallegos, economista, larga trayectoria en el ámbito de la actividad bancaria y financiera, especialmente en aspectos regulatorios. Y en el 2014 ocupó cargo de superintendente de pensiones. Buenas tardes, Álvaro. Muchas gracias. Juan Eduardo Faúndez, sociólogo, presidente de la Fundación Socialdemócrata, ex subsecretario de Servicios Sociales, académico de la Universidad Arturo Prat. Buenas tardes, Juan Eduardo. Gracias, Pía, por la invitación. Tomás Iturbe, ingeniero comercial MBA y magíster en economía aplicado en políticas públicas y actualmente, entre tantas otras cosas, pertenece a la mesa del Partido por la Democracia. Muchas gracias, Tomás, por estar acá también. Gracias a ti, Pía, en nombre de la Fundación, por la invitación. Bueno, vamos a comenzar por Álvaro, así que vamos a pedirle que nos pongan en pantalla la presentación de Álvaro. Tiene siete minutos, yo te voy a avisar un minuto antes, lo mismo para todos ustedes, y después vamos a tener preguntas y también pueden replicar entre ustedes lo que ustedes necesiten replicar o aportar, o encontrarle la razón a unos y a otros. Adelante, Álvaro. Te quería pedir dos cosas previas. Una, que apaguen los micrófonos para que tengamos una buena calidad de la comunicación. Eso es una cosa. Y lo otro, si puedes poner la presentación en pantalla completa. Sí. Puedes poner la presentación en pantalla completa, por favor. Ahí. Muchas gracias, Pía. Bueno, primero que nada, agradezco la invitación de la Fundación y de tanto la Fundación por la Democracia como la Free the Feedback para que podamos tener esta conversación. Quisiera hacer una declaración previa respecto a la propuesta que estoy presentando aquí. Y esa declaración previa dice relación con que mi posición frente a los retiros de dinero de un sistema de pensiones me parece a mí que no debieran ser necesarios nunca. Los sistemas de pensiones son para otorgar pensiones, no para otra cosa. El problema está en que en el caso nuestro, lamentablemente hay otras necesidades que no están cubiertas por el Estado y en consecuencia, por ejemplo, gente que tiene enfermedades catastróficas no puede financiar su tratamiento y por lo tanto ha habido personas que han pedido, ¿no es cierto?, que se les entregue su fondo y de hecho en el proyecto del gobierno que todavía está en trámite hay una propuesta en el sentido de que en el caso de enfermedades catastróficas ese dinero pueda ser retirado por el afiliado. Hay otras situaciones, pero esa es la que está al menos en el proyecto de este gobierno. Ahora bien, ¿cuál va a ser mi presentación? Primero les voy a explicar qué es y qué no es esta propuesta de retiro de fondos de FP por pandemia. Luego les voy a explicar la propuesta. Después pasaré a indicar cuáles son sus ventajas. Haré una breve referencia al fallo de Antofagasta, de la señora que pidió retirar su fondo y que finalmente la Corte de Apelaciones así lo ha aceptado. Y ordenaba a la AFP que le pase su recurso, pero eso es un proceso todavía que está moviéndose. Luego me referiré a la experiencia de otros países respecto de cómo opera el sistema de pensiones en pandemia. Y finalmente les comentaré acerca de la estimación del monto que esta propuesta implicaría de retiro a nivel agregado. Seguimos con la próxima, por favor. Luego, entonces, ¿quién es esta propuesta? Esta es una medida de emergencia. Es una medida de emergencia para paliar la crisis de subsistencia de los hogares que hoy día no están recibiendo ingresos acostumbrados porque no pueden ir a sus trabajos, no pueden ir a sus lugares donde realizan actividades comerciales. Y en general, el ingreso al hogar acostumbrado está perdido. Y es un sustituto para una ayuda del gobierno que no llega o es insuficiente, como ha sido el debate que hemos visto tanto en el Parlamento como entre economistas. ¿Qué es lo que no es esta propuesta? Para dejarlo muy claro, esta no es una reforma al sistema de capitalización. Se mueve al interior de ese marco. No es una reforma, no hay que confundir los planos, no es parte de ese debate que es muy necesario, que es indispensable y que se va a ir dando nuevamente ahora que se volvió el proyecto de pensiones al Senado y se va a seguir discutiendo después de una suspensión de un par de meses. ¿Por qué es necesario este retiro? Porque en ausencia de un apoyo fiscal decidido, este retiro de fondos previsionales es un second best, como dicen los economistas. Indispensable y urgente para evitar una crisis mayúscula, para evitar hambrulas y para evitar incluso muertes, porque la gente, cuando no tiene sustento diario, tiene que salir a exponerse, ¿no es cierto?, a contagiarse con el virus y eventualmente entonces morir. Y digo second best porque lo natural para todos los economistas es que en una situación de pandemia, de crisis tan aguda como la que tenemos, todos esperamos, keynesianos, neokeynesianos, clásicos incluso, que el gobierno disponga una ayuda sustantiva para los hogares para pasar esta situación tan dramática. Pero el gobierno lamentablemente no quiere gastar, no se quiere endeudar y se muestra muy reticente a desahorrar de los fondos soberanos. En ausencia entonces de un Estado que no sale en defensa de sus ciudadanos a cuidarlos y a cumplir su rol, entonces que nosotros estamos planteando un retiro de fondos de pensiones por pandemia, como una medida de emergencia para estos efectos. La siguiente. ¿En qué consiste entonces esta propuesta? Primero es una opción voluntaria que ejercerá cada afiliado a su leal entender. No es una obligación. El monto que proponemos que se retire debe ser proporcional al ingreso mensual. Esto tiene una razón muy clara y es que en general las ayudas que ha estado ofreciendo el gobierno, que ya hemos dicho que son insuficientes, tienen una mala característica de ser montos relativamente fijos, salvo el último IFE, digamos, que se reformó y que incluye un aumento del subsidio en función del número de miembros de cada hogar. El problema que tienen estos montos fijos es que son muy, digamos, bienvenidos en hogares donde los ingresos están en esos niveles de 300, 400 mil pesos. Pero cuando una persona en clase media que gana un millón y que se ha quedado sin sus recursos, sin sus ingresos acostumbrados, la verdad es que los 300 mil pesos lo ayudan, pero no le van a cambiar la situación de urgencia que tiene. No va a cumplir con su, con su, con solventar sus necesidades básicas. Entonces la idea aquí es funcionar sobre la base del concepto de tasa de reemplazo y en este momento estamos proponiendo una tasa de reemplazo 100% del ingreso. Para evitar, es decir, para incorporar a la clase media al campo de las personas elegibles. Ahora, este retiro debiera tener un piso y el piso sería el salario mínimo. Es decir, ahí habría una tasa de reemplazo 100% para todos aquellos que ganan el salario mínimo. Pero también tendría que tener un tope y ese tope mensual, porque esto se pagaría mensualmente, nosotros lo planteamos en el orden de UF30. ¿Por qué ese valor? Porque corresponde cercanamente al salario por medio del cotizante del sistema de pensiones. O sea, queremos llegar a una tasa de reemplazo 100% hasta el promedio del cotizante de AFP. Y este monto o este retiro sería en cuotas mensuales por cuatro meses consecutivos y agregamos ahí renovable porque en este momento no sabemos qué va a pasar en cuatro meses más. No tenemos, no hay cómo adivinar qué diablos va a ocurrir en cuatro meses más y por lo tanto planteamos que sea renovable de acuerdo con las circunstancias. La siguiente. Ahora, este retiro, la idea es que no perjudique las pensiones futuras. Y por lo tanto planteamos que la pensión futura sea protegida por un bono de reconocimiento. Un minuto, Álvaro. Ya, dele nomás, dele. Ok. Entonces, la idea es que el fisco emite un bono a cada persona redimible al momento de pensionarse con un tope de una pensión máxima con aporte previsional para evitar que la gente de mayores ingresos ejecute, ejerza su derecho a retiro. Y el bono debería tener una tasa de interés y en este momento estamos proponiendo una tasa de dos o menos cuatro. Después lo podemos explicar más adelante dado que estamos con tan poco tiempo. En la ejecución, nosotros planteamos una ejecución muy sencilla, una solicitud simple vía web a la FP que calcula el monto, la subtenencia valida de ese monto y la FP transfiere a la cuenta que indique el afiliado, su cuenta RUT o cualquier otra, cada mes. Siguiente. Bueno, esto tiene ventajas. Ventajas micros porque resuelve el problema de la parte del ingreso acostumbrado, de manera eficiente y expedita, rápida. Y supera los problemas de cobertura del fondo de 60, que son los que están ahí indicados. Pasemos a la siguiente. Y tiene también ventajas macro. Primero, por su cobertura amplia. Y con eso se termina con este asunto de la estrategia fragmentada que ha tenido el gobierno para las ayudas y estimula el consumo agregado de la economía, porque todos los hogares reciben esto. Con lo cual se sostiene la cadena de abastecimiento y se apoya al tejido productivo y comercial. Por otra parte, no presiona las cuentas fiscales, porque no implica un gasto fiscal relevante en el mediano plazo. No requiere endodimientos fiscos en mercados financieros, ni domésticos, ni internacionales, y no consume los ahorros soberanos. ¿Siguiente? Bueno, ahí está la nota sobre la corta presión de la entofagasta. Pasemos a la siguiente, por favor. Ahora, los sistemas de pensión en el mundo, durante esta crisis económica, han sido utilizados para paliar los efectos de esta crisis. Y se han hecho tres tipos de ayudas o de aportes de los sistemas de pensiones. Ellos son, primero, una reducción de las tasas de cotización a la seguridad social, una exención de obligaciones contributivas, y también el diferimiento en el pago de las contribuciones a la seguridad social. Es decir, los sistemas de pensiones sí pueden ser utilizados como una herramienta para paliar la crisis, y no son entes, ¿no es cierto?, sacralizados que no se puedan tocar. Y lo importante es que, por ejemplo, en Australia, que tiene una regla general, con la cual un afiliado puede retirar hasta 10.000 dólares australianos del sistema, bueno, en el programa de emergencia del gobierno conservador se amplió ese derecho a retiro en otros 10.000 dólares adicionales, sujeto a que la persona se encuentre en algún grado de estrés financiero. ¿Damos? Esto es un detalle de las medidas, pues podemos seguir. Bueno, y aquí está la estimación del monto privado de retiro. Al 31 de mayo tenemos un fondo total del orden de 200.000 millones de dólares, y nuestra propuesta tiene un retiro agregado estimado de 16.040 millones de dólares, lo que implica un 8,1% del fondo total. Hay otras propuestas dando vueltas, una que habla del 10%, si se toma estrictamente ese 10% serían casi 20.000 millones de dólares, cálculos más afinados indicarían que estarían bastante por debajo, porque esa propuesta tiene un tope de 20 millones de pesos en el fondo ahorrado y un 10% de giro sobre ese fondo, por lo tanto va a ser inferior. El bono de reconocimiento estaría en el orden de 12.500 millones de dólares, que sería la obligación que asumiría el fisco en el tiempo para ir reponiendo el retiro de los afiliados. Hay unas notas ahí respecto de, para llegar a esos 16.000 millones, pero no es necesario que el tema necesita llegar ahora. Así que ahí estaría la presentación de esta propuesta de retiro de fondos de pensiones por pandemia. Muchas gracias. Muchas gracias Álvaro, muy completa, te lo agradecemos mucho. Paula, ¿puedes compartir tu presentación por favor? No sé si se está viendo. Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias Pia, muy buenas tardes a todos, a todas. Gracias por la invitación a la Fundación por la Democracia, saludar a los demás panelistas y a todos quienes se han sumado a este debate. También partir señalando que esta presentación es en mi calidad economista y no representa al Consejo Fiscal Autónomo. Bueno, me voy una antes. Estamos en una situación como país hoy día en que estamos viendo un amplio debate respecto a retirar fondos, ¿verdad? Hay numerosas propuestas en el Congreso, en grupos de economistas, de retirar 5 o 10% de los fondos, ya sean como crédito de las personas, con bonos de reconocimiento, o retirar un monto de un millón para personas que no han tenido ayudas, ¿verdad? Con bonos de reconocimiento. ¿Cuál es la postura que yo quiero plantear aquí para este debate? Desde mi perspectiva, el retiro a los fondos debe ser siempre una medida de última instancia. Por supuesto que estamos en un contexto de necesidades muy importantes, de realidades muy dramáticas que estamos viviendo como sociedad, pero me parece que tenemos que intentar realmente de agotar todas las demás herramientas que tengamos para ese objetivo y también los esfuerzos para acordarlas. ¿Por qué? Y aquí quiero dar unos 10 puntos más o menos. Lo primero es que Chile tiene el tremendo desafío de construir un mejor sistema de pensiones basado en principios de seguridad social. Avanzar en la línea de los retiros va en la dirección opuesta. Retrocede en seguridad social y además, para enfrentar la crisis, la pone a través de soluciones individuales por sobre las respuestas colectivas que debiéramos estar dando. Es decir, con los fondos que cada persona tiene en su cuenta. Abordar este tipo de medidas de retiro implica que el costo de la crisis lo pagan los trabajadores. ¿Por qué? Porque se afectan sus derechos a la seguridad social, se afecta la suficiencia de sus futuras pensiones y, por cierto, esto no beneficia a los pensionados. También implica que se materialicen pérdidas de los fondos de pensiones. Y en el caso en que el retiro es compensado con un bono de reconocimiento, quiero ser clara, la discusión ya no es sobre retiros, la discusión es otra. Es sobre cómo diseñar un beneficio que es de cargo fiscal. Y cuando esa es la discusión, creo que es importante que se consideren para el debate los riesgos políticos que existen de abrir este tipo de posibilidades. Primero yo me pregunto, ¿por qué el Estado tendría que endeudarse por ley directamente con los fondos de los pensionados? ¿Por qué después, si no sé, tenemos necesidades de vivienda, de cualquier otro beneficio de cargo fiscal, no se financian también por ley con cargo a los fondos de pensiones? ¿También por qué tendríamos que definir un mecanismo de financiamiento que tiene un costo más alto que el costo al que puede endeudarse el fisco? ¿Cómo discriminamos después otros casos de necesidad individuales? Si aquí estamos planteando el retiro por una situación de emergencia de personas que tienen el remate de una casa, enfermedades catastróficas, etcétera. Entonces, en general, me parece que estas son propuestas que abren un riesgo muy grande en la lógica que tiene que tener un sistema de pensiones porque fomenta el uso de los fondos de pensiones para un propósito distinto que el que debiesen tener en la lógica de la seguridad social que es construir los recursos para la vejez. Si además se discute un beneficio que es de cargo fiscal, finalmente, definido como, por ejemplo, el 10% de los fondos, es importante que veamos que esto tiene mucha regresividad y un tremendo sesgo de género. Si miramos la distribución de los saldos de los afiliados a marzo del 2020, es importante notar que 27% de los afiliados tiene menos de un millón de pesos en la cuenta individual. ¿Qué significa eso? Es que si hablamos de retiros de un millón, significa que retirarían todo su saldo. O sea, prácticamente uno de cada tres retiraría todo el saldo que tiene. 50% de los afiliados, hasta 50% de los afiliados, tienen menos de cuatro millones. Por lo tanto, si hablamos de retiros del orden de un millón o más, significan retiros que representan 25% de su saldo. El saldo promedio está en torno a 11 millones. Entonces, creo que hay algunas de las propuestas, además, que no toman mucho en consideración la realidad de las distribuciones de los saldos que tenemos en el sistema. Y desde el punto de vista de género, además, el saldo promedio en las mujeres es la mitad del de los hombres. Y una de cada tres mujeres tiene menos de un millón de pesos en su cuenta individual. Son cosas importantes de tener en cuenta cuando se hacen este tipo de planteamiento. Otro de los planteamientos que ha surgido a propósito de este retiro es establecerlo como un crédito para las personas. En este caso, creo que es importante que se tome en consideración la dificultad de pagar un crédito de este tipo. ¿Por qué? Porque vamos a tener tasas de cotización crecientes en los próximos años en cualquier reforma que se elegible de seis puntos o más, ¿verdad? Y también conocemos la experiencia de los trabajadores independientes y lo difícil que es instalar nuevas cotizaciones. Además, ¿quiénes tienen saldo? Los que tienen saldo son las personas mayores, no los jóvenes. Y por lo tanto, hacer un retiro de 10% o de un monto elevado al saldo es muy difícil volver a recomponerlo. Les doy solo un ejemplo. Un hombre de 55 años que tuviera el salario promedio que hoy día tienen los cotizantes de 872.000 pesos, un saldo promedio para esa edad de 27 millones y retirar a 10%. Bueno, para reponer eso en las propuestas que van en esta línea se necesitaría de cinco puntos más de cotización que tuviera que hacer. Por lo tanto, la factibilidad de pensar en un mecanismo de este tipo me parece que es bastante difícil. Por otro lado, quiero decir que avanzar en el retiro de fondos profundiza cambios que ya se han legislado que le restan financiamiento a los desafíos de pensiones que tenemos. La ley del bono COVID lo que hizo además fue suspender los aportes del Fondo Reserva Pensiones por dos años por un monto de hasta 1.300 millones de dólares. La ley que facilitó el acceso a seguros de Santía aumentó los giros del Fondo Reserva Pensiones por hasta 2.000 millones de dólares. Entonces, todo lo que estaríamos haciendo es restar financiamiento y financiar a cargo de las futuras pensiones. Esto se sumaría también a cambios que están propuestos al DL 3.500 que aumentan ya el riesgo de los fondos. Por ejemplo, en el proyecto de ley que ahí cito, se amplían los instrumentos financieros en que pueden invertirse los fondos de pensiones para hacerlo también en títulos de deuda no inscritos con ciertos requisitos. Se amplía también el rango en el que se puede establecer el límite para la inversión en activo alternativo de 15 a 20. Entonces, el mensaje que yo quiero pasar es que el foco de la discusión de pensiones tiene que estar en mejorar las pensiones y muy especialmente en dignificar a nuestros pensionados actuales con urgencia y en construir también un mejor sistema más justo con solidaridad para los trabajadores y trabajadoras. Hoy tenemos más de un millón de pensionados que si avanzáramos en esta lógica podrían tener aumentos inmediatos significativos permanentes y sostenibles a través de un sistema de seguridad social. Entonces, el desafío en pensiones siento yo y que inyecta recursos y que aborda soluciones de liquidez es mejorar el sistema de pensiones y es darle respuesta a los trabajadores y trabajadoras a los pensionados que llevan años esperando una reforma de pensiones desde el 2008 la última gran reforma desde el 2014 la Comisión Bravo y aún los trabajadores y los pensionados que lo están pasando mal con la crisis siguen esperando respuesta. No quiero decir con esto desde mi perspectiva que el planteamiento de liquidez no es importante por cierto que lo es y no hay que desconocer la realidad que las familias están pasando pero cómo abordarlo debiera estar sentado en las herramientas correctas para ese objetivo que es válido y importante en hacer la discusión qué cosas se pueden mejorar respecto a la acción del Estado que está destinada a proteger los ingresos de las personas en el marco del Acuerdo Nacional y también quiero proponerles algunas medidas que me parecen que pueden abordarse desde la perspectiva del sistema de pensiones pero que no afectan derechos previsionales y que están en una lógica de seguridad social. Antes de pasar a... Un minuto Paula Perfecto Les he dado a todos un poco más por si acá Ah, muchas gracias Me quedan dos láminas y termino Entonces para... Antes de pasar a las propuestas solo mencionar respecto a la experiencia internacional que está el caso de Perú ¿verdad? Que han adoptado algunos países pocos medidas relacionadas con el retiro que autorizó un retiro de 600 dólares para los trabajadores desempleados y luego ahora en mayo hasta el 25% de los fondos acumulados con tope el caso de Australia que mencionaba Álvaro que tiene un retiro temprano permite dos cuotas de 10 mil dólares de los fondos del Saperonation y importante que en condiciones limitadas personas desempleadas con reducción de jornada etcétera y también en Estados Unidos se legisló para los planes de 401k préstamos de emergencia que se devuelven o acceso temprano sin penalidades pero qué importante tener en consideración de la experiencia internacional que son realidades y son sistemas distintos primero en el caso de Perú se trata de un país que tiene una muy alta informalidad solo el 35% de la población ocupada está afiliada a un sistema y hay dos el privado y un sistema público de reparto entonces no es extrapolable el ejemplo de Perú a la realidad chilena que tenemos acá el caso de Australia efectivamente se permiten estos retiros pero Australia tiene una pensión estatal base de una amplia cobertura prácticamente universal de mil dólares y además tiene una red de protección social súper amplia que les apoya con financiamiento a los adultos mayores gastos en salud gastos en arriendo etcétera y en el caso de Estados Unidos que mencionaba se trata de ahorro voluntario complementario que está las pensiones principales están en el seguro social que no tiene esta posibilidad entonces el mensaje respecto a la experiencia internacional es ojo con comparar los distintos casos y la realidad del país para tener eso en consideración y hay tres propuestas que quería mencionar que me parece que siendo un desafío que hay que abordar hay que ir dando pasos concretos la primera es veamos el ahorro voluntario en el ahorro voluntario existen hoy día del orden de 10.200 millones de dólares en APB de los cuales 1.300 están en APB para la clase media es decir lo han hecho personas que tienen recursos de sectores medios con un total de cerca de 2 millones y medio de cuentas me parece a mí que en esta oportunidad como situación de emergencia debiera avanzarse en que las personas que necesiten estos recursos puedan utilizarlo sin tener castigo hoy se pueden sacar estos recursos pero hay penalidades y en el caso de la APB de la clase media sin perder la bonificación de cargo fiscal de 15% que se le aportó para mejorar sus pensiones otra medida que puede analizarse es revisemos los requisitos del retiro anticipado los sectores que tienen fondos y los sectores que están más complicados también son sectores entre los 60 65 y el mercado laboral y la capacidad para ellos de adaptarse es compleja ¿qué sucede con los requisitos hoy para retirarse anticipadamente? tiene un requisito tasa reemplazo del 70% y obtener una pensión igual o superior al 80% de la PEMAS pero la PEMAS la pensión máxima con aporte solidario pasó de 325.000 el año pasado con el reajuste del Pilar hoy día a 407 y va a aumentar a 488 entonces son requisitos que quedaron elevados y que los cumplen en general solo personas de muy altos ingresos sabemos que la mediana de las pensiones de las mujeres están 24.000 pesos ¿verdad? y en el caso de los hombres está en el orden de 120.000 pesos entonces en realidad la gran mayoría de las personas no va a cumplir estos requisitos de hecho hoy día solo 2% de los nuevos pensionados son pensionados anticipados y en el segmento de 5 años antes de retirarse hay 930.000 afiliados que pueden estar en situaciones en que se cumplen sus objetivos de sistema de pensiones o sea hay tasa de reemplazo hay montos de suficiencia relativamente razonables pero que pueden quedarse sin empleo y sin pensión entonces esto es algo que se puede estudiar que se puede calibrar mejor y que claramente quedó desfasado con los aumentos que se hicieron entonces la propuesta aquí es que se pudiese flexibilizar obviamente en niveles razonables de modo que el sistema de pensiones ya cumplió su objetivo de conformar una tasa de reemplazo y de generar un nivel por lo tanto no estoy yendo en contra del objetivo del sistema y finalmente la última propuesta es que se genere un fondo colectivo para emergencias como esta con recursos que no se han podido asignar y aquí en particular me quiero referir a los rezagos y a las herencias que no se han cobrado la idea que podemos hacer es aprovechar espacios de ineficiencia en el sistema y ponerlos al servicio de los afiliados que están requiriendo esta respuesta ¿qué son los rezagos? son cotizaciones que no pudieron ser asignadas en las cuentas de los afiliados y donde ya se han agotado todas las posibilidades para poder identificarlos en 2018 de hecho se emitieron circulares y se dieron instrucciones para que esto se pueda agotar ahí hay del orden de 200 millones de dólares también existen saldos de afiliados fallecidos con herencias que no han sido cobradas que de acuerdo a un informe de la biblioteca del congreso debiesen estar del orden de 250 millones una cifra que hay que revisar actualizar etcétera y que también hay que agotar instancias de que eso pueda ser asignado sumando esos fondos se puede inmediatamente generar una acción a través de un fondo colectivo y que si es que eso se determina un cierto grupo de afiliados que requiere esta ayuda puede permitir una transferencia relevante y al ser colectivo permite que los recursos puedan distribuirse con solidaridad con a personas que están en un estado de necesidad afiliados al sistema que están desempleados o subempleados o que no tienen ayudas significativas Paula ¿te falta mucho? cerrando esto permite porque ya estamos perfecto cierro aquí hay un modelo muy interesante para mirar de largo plazo no para hacerlo ahora que es el modelo sidecar del NEST que recomiendo mirar y solo para cerrar quiero decir que desde mi perspectiva el desafío hoy día es que reenfoquemos la discusión previsional a los pensionados y a que tengamos una buena y urgente discusión de cómo mejorar las pensiones gracias muchas muchas gracias Paula está claro que el tema de resolver las mejores pensiones es algo que llevamos mucho tiempo sin tomar las medidas correspondientes Juan Eduardo por favor quiero decirles que es tan importante este tema que obviamente no hemos pasado en harto tiempo en los siete minutos así que yo no se preocupen tendrán sus minutos extra todos los expositores ¿y me escuchan? sí Eduardo hola ¿qué tal? muy buenas tardes muy buenas noches a todos a todas que nos están viendo agradecer a la fundación por esta invitación y la verdad que lo que nos convoca no es solo un mecanismo más bien yo creo que el tema de fondo es cómo colaboramos a aquellos miles de chilenos que lo están pasando mal y que no van a tener alguna ayuda estatal por tanto estamos hablando de una situación excepcional de emergencia y por sobre todo que estamos contra el tiempo contra el tiempo de una pandemia que partió en marzo y que empezaron a miles de chilenos a quedar sin trabajo ya a partir de marzo y los meses que les sucedieron y en ese sentido para nosotros es muy importante señalar el por qué una propuesta es tan característica porque uno podría decir bueno pero si el gobierno ha sacado el IFE 1.0 el 2.0 y es importante que veamos los N's de la ayuda social que va a entregar el gobierno primero señalar que el IFE 2.0 es un muy buen proyecto no estamos en contra de aquello sin embargo es importante desmenuzar el discurso del gobierno con la realidad de las cifras para que ustedes vean el cuadro que tienen a continuación son por los tramos del registro social de hogares que es la piedra basal para obtener beneficios sociales que ha entregado y que entregará el gobierno y en este sentido fíjense en el tramo 40 es decir el 40% más bajo más vulnerable del registro social de hogares son 3.121.000 hogares en Chile en la actualidad esta es la foto de fines de mayo estamos hablando de más de 7.700.000 personas si nosotros acogemos el discurso del gobierno que hablaba de que el IFE 2.0 iba a llegar al 80% de los hogares más vulnerables esto da 4.800.000 hogares sin embargo cuando uno escucha al ministro Bione y escucha al ministro Monqueber de Desarrollo Social señala que el IFE 2.0 llegará potencialmente a 2.100.000 hogares quienes nos están viendo por este zoom se preguntarán las cifras no dan por ningún lado ¿cómo es posible si llegamos a 2.100 hogares poder acoger a la clase media que se empobreció? por tanto es súper importante que vean estas cifras porque nuestra gran preocupación es que se ha vendido un discurso de apoyo a sectores vulnerables y a los no vulnerables que las cifras claramente no dan y por tanto hay que pensar en mecanismos que permitan ampliar dichas coberturas y desde esa perspectiva lo vuelvo a señalar como Fundación Social Demócrata creemos que el IFE 2.0 es un buen proyecto pero cubre a una parte de la población más vulnerable vuelvo a repetir las cifras el potencial del IFE 2.0 son 2.100.000 hogares y solo el 40% el tramo 40 más vulnerable del registro social de hogares son más de 3.100.000 hogares y todos ustedes me dirán algunos economistas hablan del índice socioeconómico de emergencia yo les pregunto a ustedes acaso el más vulnerable no va a seguir siendo más vulnerable con esta crisis porque va a haber un reemplazo de vulnerables por clase media empobrecida claramente eso no tiene ninguna lógica y en este sentido hay un problema político social y económico desde el punto de vista que esta situación está generando y generará altas expectativas a aquellos que perdieron sus ingresos y que están esperando que el IFE 2.0 les resuelva su condición de vida cotidiana y cuando estamos hablando de vida cotidiana estamos hablando de alimentación y pago de servicios básicos junto con eso hay que señalar que el registro social de hogares ha tenido y está teniendo dificultades de acceso y de verificación porque el IFE porque el registro social de hogares en régimen su verificación estaba diseñada para que en un plazo de 2 a 3 meses se chequeara la información lo digo a ciencia cierta porque soy uno de los creadores del registro social de hogares junto con la ex secretaria Heidi Werner por allá por el 2016 2017 entonces lo que tenemos en la situación actual es que vamos a tener hogares con ayuda no menor 2.100.000 hogares por tanto es muy buena esa medida pero vamos a tener hogares sin ayuda y que están bramando y necesitando liquidez fresca para poder sobrellevar el resto de los meses que quedan en la pandemia porque una vez normalizada la situación esas familias no requieren registro social de hogares no requieren bonos simplemente se ordenan con sus cuentas y con sus fuentes laborales y desde esa perspectiva para nosotros como Fundación Social Demócrata y nuestros equipos de técnico hemos acuñado el concepto de retiro de fondos con reintegro estatal en donde hemos puesto como líneas basales para seguir la lógica del IFE 2.0 las líneas de la pobreza para que no se entienda de que aquí hay un rescate para ricos y hay otro rescate para pobres tratar de uniformar lo que son los discursos y las ayudas que se pueden entregar a la población y desde esa perspectiva nosotros planteamos entregar liquidez de cuatro líneas de pobreza cada línea de pobreza de un hogar de cuatro personas son 400.000 pesos por los próximos para cubrir cuatro meses entregados de sólo una vez que esto suma 1.800.000 pesos como en definitiva no sólo la población ha quedado desempleada hay algunos también que se han visto mermados sus ingresos y para eso se plantea la entrega de dos líneas de pobreza es decir 900.000 pesos es importante señalar que en una primera etapa y esto es discutible para no generar la lógica de que la pensión ya siendo pobre puede ser aún peor en el futuro se plantea un reintegro estatal de estos recursos en un plazo de 10 años incluyendo como base ajuste el IPC algunos me podrán decir el ajuste asociado lo que significaría el aumento de las pensiones en esos 10 años etcétera y eso es algo discutible pero aquí estamos hablando de líneas basales de discusión un reintegro estatal de recursos a 10 años y si la persona se jubila antes de esos 10 años se ajustará el monto en la medida de su año final de jubilación otro tema no menor y aquí difiero con algunos que hablan de porcentajes aquí tenemos que hablar de montos no de porcentajes porque las diferencias del 10% entre hombres y mujeres son bastante significativas y por tanto esto puede actuar como corrector de género lo otro el punto 5 tiene que ver con que esto debe ser un n acotado es decir aquellos que se han visto afectados por la crisis no a todo el sistema para evitar un colapso pero aquí el punto 5 quiero que me escuchen y me entiendan desde el punto de vista también que esto es una estrategia política poder abrir la caja de Pandora de las AFP para un gobierno de derecha asociado a los intereses económicos es prácticamente imposible por tanto lo que nosotros planteamos como Fundación Social Demócrata es generar una discusión estratégica que permita resolver un n acotado de aquellos que sí o sí se han visto afectados por la pandemia no entregar a aquel que tiene 200 millones de acumulados entregarle el 10% que claramente él no tiene ninguna necesidad en términos concretos y directos otro punto no menor que tiene que ver con la emergencia los seguros de cesantía están empezando a fenecer y por tanto esta discusión tiene que resolverse en las próximas semanas porque en definitiva aquellos que se quedaron cesantes a partir del mes de marzo ya van a tener que efectivamente una merma en sus ingresos porque el seguro de cesantía va a empezar a fenecer y como dije para nosotros nuestro piso esto no quiere decir que es el techo nuestro piso el n basal son 300 mil desempleados que esto tendría un costo de si todos los 300 mil desempleados se retira el millón 800 mil pesos estamos hablando del orden de los 663 millones de dólares y desde esa perspectiva lo que nosotros creemos en definitiva es primero ayudar a romper el cerrojo y generar una estrategia de corto alcance que vaya al corazón de la clase media que se empobreció que entregue liquidez de una sola gran vez en un depósito en cuenta corriente cuenta root no hacerlo parcializado mensualmente porque también ahí generamos más burocracia entender que el chileno de clase media empobrecida no se va a ir a comprar una tele o un auto usado con estos recursos lo va a utilizar para pagar sus deudas inmediatas de servicios básicos y para alimentarse y en este sentido también señalar y volver a recalcar la viabilidad política de un proyecto de esta característica un minuto Juan Eduardo ok con un gobierno de derecha que claramente va a evitar a toda costa este cerrojo y finalmente las expectativas que se bajen a generar en las próximas semanas del IFE 2.0 va a significar que mucha gente se va a sentir desamparada y que es necesario que el Estado les dé una mano no se trata de regalías simplemente se trata de una ayuda estatal a un n acotado de quienes se vieron afectados por la crisis muchas gracias muchas gracias Juan Eduardo quiero leer un par de comentarios dicen sacar recursos de la AFP es volver a instalar en los trabajadores asalariados la carga de la crisis ya se hizo con el seguro de cesantía otra persona dice estimado trabajo en el Mideso y con el 90% del RSH aumentaron del 80 al 90 se refieren al 90% del tramo del 40% ay me sacaron esto no se refieren a la totalidad de la población sino que al 90% de los más vulnerables es ahí la letra chica bueno sigamos con nuestro siguiente panelista Tomás Iturbe tienes tus tus varios minutos como todos los demás gracias se me escucha ¿cierto? ¿toy check? sí ya bueno primero que todo a nombre tuyo pide como representante de la fundación agradecer la invitación saludar a los panelistas en este contexto donde se están evaluando distintas medidas para hacer un apoyo real y concreto y tangible en las familias las empresas entendiendo que desde la de la las empresas también hay personas hoy en día se está discutiendo la posibilidad del retiro de fondos de pensión en un escenario económico bien complejo sin precedente con muy poco precedente a partir dentro de un contexto general entender que esto lo que estamos viviendo hoy en día es de las mayores recesiones económicas que tengamos memoria y recuerdo solamente es comparable con la crisis bancaria del 82 y con la crisis de 1929 solo hace unos pocos días atrás salió el informe política monetaria del banco central del mes de junio donde las proyecciones de contracción económica del producto hablan de menos 5,5 puntos a 7,5 puntos del producto interno bruto y atención ahí con lo que diga el fondo monetario internacional el día de bienes las cuales va nuevamente a generar una nueva proyección para nuestro país que por lo que se viene o lo que se espera que sea mayor deterioro que el último dentro del mismo punto una lenta recuperación del mercado laboral aquí voy a dejar mencionado lo que más adelante voy a detallar con respecto al informe de percepción de negocios del banco central que es súper interesante y atingente a la actual discusión y dentro también del mismo punto general es una crisis de ingresos y liquididades sin precedentes como dije en un inicio en lo que da el siglo XXI para nuestra economía y nuestro país dentro de la perspectiva general del retiro también entender la cuantificación de lo que estamos hablando si bien como decían anteriormente hay propuestas que no ingresas tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados en un contexto general estamos hablando del 10% del retiro de los fondos de pensiones sin tope va a ser un común denominador esto es equivalente a 7.5 puntos del plan casi dos veces el plan de emergencia negociado cierto y acordado entre el gobierno y la oposición o parte de la oposición dentro de este contexto general se definen compromisos de reposición ¿cierto? y ahí claro hay una discusión que se va a tener que dar en el trámite legislativo tanto de la reconocimiento de una deuda fiscal y también de un trabajo formal para ir restituyendo con cargo ¿cierto? la liquidación mensual o la remuneración mensual del trabajador y en este mismo contexto se reconoce también o se hace mención al bono de reconocimiento que tenía o que está reconocido por parte del trabajador y también y también una lógica totalmente individual bueno dentro de mi presentación y una convicción personal yo voy a focalizar en dos partes las complejidades o dudas en la reposición de los fondos tengo dos partes aquí voy a hablar de los trabajadores por primera en primera instancia la incertidumbre laboral dado yo he escuchado algunas personas que están empujando el tema del retiro como un supuesto no de pleno empleo un supuesto de una recuperación rápida que tenga la capacidad de generar la restitución de los trabajadores a sus fondos retirados en la actual situación se visualiza una lenta recuperación del mercado laboral y así le indicó el informe de percepción de negocios del Banco Central solamente como un dato esa misma encuesta a 232 empresas decía que casi el 50% de las personas que se habían acogido a la ley de protección del empleo difícilmente no van a seguir van a seguir trabajando en la misma empresa o sea se ve una potencial vinculación del 50% de los que hoy día están acogidos a la ley de protección del empleo y al mismo tiempo las personas que ya han sido desvinculadas y despedidas un tercio de esas personas son empleados que ya no se van a recuperar entonces se visualiza un deterioro del mercado laboral preocupante condiciona con el jaque las condiciones de recuperación o restitución de los fondos con cargo a los trabajadores por otra parte la otra lista es el Estado esta entrega de un bono de reconocimiento que automáticamente el Estado al reconocerlo será un pasivo contingente o una deuda ¿cierto? y esta deuda focalizaba a quienes más ahorran por ende a los mayores ingresos como bien Paula lo graficó anteriormente y al mismo tiempo al reconocer deuda pierdo el cura para otras alternativas mucho más progresivas por ejemplo con un acceso a financiamiento internacional pongo como ejemplo siento las condiciones premium como dijo el Fondo Monetario Internacional frente a la línea de crédito la línea de crédito abierta por el Fondo Monetario Internacional hacia el Banco Central conociendo la responsabilidad fiscal de décadas que ha tenido Chile como país sería el momento de repensar finalmente hacia dónde queremos focalizar la fuente de financiamiento esta presentación es multivariable y yo creo en la discusión y es muy complejo y en 7 minutos muy difícil pero voy a mencionar dos componentes del por qué creo que es regresivo el retiro tanto en el ámbito socioeconómico en la distribución ciertos ingresos de los cotizantes y por otra parte la discriminación de género entre hombres y mujeres partir por la desigualdad entre las condiciones de los cotizantes esto va correlacionado con los años que van cotizados y aquí yo uso el término me permiten usar el término de desigualdad brutal me disculpan la hipérbole pero el cuadro acá que es un trabajo también que reconozco András Udo de finalmente los años cotizados tenemos el capital acumulado en UF media o promedio y la mediana ¿por qué la mediana? porque la distribución de los ingresos es bien engañosa no crece o no va creciendo de manera lineal no es que es una concentración súper engañosa entonces acá yo prefiero usar la mediana en este caso y el gráfico inferior podemos ver que los que más o sea más años cotizan obviamente tienen capacidad de generar mayor ahorro o saldo en su cuenta de capitalización individual esto implica que quienes tengan mayor formalidad durante 30 35 años mayores condiciones mayores ingresos reciben obviamente un crecimiento en su cuenta individual contrario a quienes han trabajado larga vida durante la informalidad cierto largo dato cierto con lagunas previsionales y finalmente son personas que hoy día están condenadas a recibir esta discriminación con respecto a esta política pública propuesta aquí como mencionar bueno que visualizo lo que es la curva de Lorenz que no lo voy a explicar ahora por el tiempo pero yo planteo dos preguntas la curva de Lorenz en términos prácticos es una línea cierto y los puntos es el resultado de esta política pública o el potencial resultado sin tope esto implica y en términos en términos prácticos es la distribución de cómo se van a focalizar los recursos frente al total de la población potencial que tiene este beneficio entonces en términos prácticos en un endeudamiento del gobierno de 7.5 puntos del PIB hablábamos cierto lo que equivale al 10% total de los fondos de menciones el 30% de los afiliados más vulnerables recibe solo apenas el 3.5 de los recursos entonces ahí están las dos preguntas para quienes hoy el Estado se endeuda a largo plazo o a un plazo establecido y la otra es dudas con respecto a la restitución de los fondos aquí equivale el mayor endeudamiento y por eso yo también estoy de acuerdo con el concepto de regresividad cuando se habla de endeudamiento del Estado pero para quienes también los costos adicionales con los cuales van a cargar los trabajadores para la lenta recuperación del mercado laboral que hacía mencionar anteriormente otra parte de una componente que en toda política pública y todo debate público parece que siempre entra en la cola que son las políticas públicas con enfoque de género o la bien lo decía anteriormente yo aquí lo grafico también con datos claramente de la superintendencia de pensiones tenemos dos curvas la curva verde son los saldos promedios de la cuenta de capitalización individual para las mujeres y arroja lo mismo para los hombres vemos que hasta 45 años el eje X son los años DGI es el saldo promedio de la cuenta de la capitalización individual o la cuenta de la AFP si queremos decirlo así en el punto de los 45 años mujeres tienen en promedio 4.844.000 y los hombres tienen 6.602.000 y esto es promedio porque si aplicamos la lógica de la mediana es aún mucho más injusto y mucho menor los recursos disponibles en otras palabras si aplicamos el 10% en este criterio estamos hablando que a una mujer le vamos a entregar 480.000 y un hombre 660.000 entonces ¿cómo le explicamos a las mujeres que una forma de paliar la crisis de ingreso al reconocer que el Estado no va a tener la capacidad de seguir transfiriendo recursos que las mujeres van a recibir mucho menor dinero que los hombres me parece una brutalidad disculpando la expresión y así también se expresa en el año 60 cuando tenemos mujeres cierto mismo criterio de saldo promedio de la cuenta con 20 millones ahorrados en promedio como bien digo y el hombre 34 millones estamos hablando de 2 millones para las mujeres y 3 millones 400 para el hombre algo totalmente regresivo y fuera de lógica la lógica de la componente de género aquí bueno se refleja lo mismo pero en porcentaje solamente voy a hacer mención en honor al tiempo en honor al tiempo la brecha de género la línea roja que es un criterio de cobertura que tiene la cuenta individual de la mujer con respecto al total del hombre mismo criterio años abajo 45 años hace 60 años de edad ya cuando la mujer cuando el hombre tiene 100 pesos en su cuenta de ahorro de la AFP digámoslo así la mujer alcanza 73 pesos cuando tienen 45 años y así sucesivamente por ejemplo cuando llegamos al año 59 como ven en el gráfico cuando el hombre tiene 100 pesos la mujer tiene 49 pesos en promedio Paula lo decía son 59% de brecha y de diferencia y así lo ven en el historial cierto constante desde un 73 bajamos un 50 a un 63 un 60 un 57 llegando incluso bajo el 50% lo que da una injusticia en términos de política pública y de enfoque de género brutal y con esto termino Pia con respecto bueno conclusiones justo un minuto te quedaba yo creo acá hay un tema de principio de convicción yo aquí creo que no tenemos que tenemos que fortalecer sobre todo cuando apuntamos ya una discusión más de forma y de fondo con respecto al modelo de pensiones y el componente solidario distributivo de cualquier sistema de pensiones y yo creo que con esto estamos debilitando el espíritu mismo los principios que nosotros pretendemos disminuir o sea perdón pretendemos empujar perdón segundo la discriminación por capacidad de ahorro y de género que hacía mención anteriormente y finalmente esta discriminación por condiciones socioeconómicas y por género tienden finalmente a reproducir las inequidades del mercado del trabajo y finalmente eso es seguir profundizando el modelo y el dogma neoliberal con el cual está sustentado los pilares del modelo actual por otra parte otra cosa es el recurrir a fondo como dije anteriormente es reconocer explícitamente que hoy día el estado no tiene la capacidad o llegó a su tope para responder y transferir recursos a las familias macroeconomistas han dicho están las condiciones Chile están en condiciones a nivel mundial a la vanguardia con respecto de levantar capital cierto o financiamiento externo unas tasas preferenciales yo creo que hoy día es el momento Keynes no pedía más estado Keynes hablaba de políticas contracíclicas y que el estado tiene la capacidad de incidir en momentos cuando estamos bajo la curva o estamos en deterioro económico y en tiempos de bonanzas ahorramos hoy día es el momento por las personas dos últimos dos puntos seguridad individual no es seguridad social los principios ahí y vuelvo a remarcar los principios del actual modelo que finalmente al empujar este tipo este tipo de cosas seguimos profundizando y consolidando los principios de marco individual y no de un componente de seguridad social con esto termino Pia y me quedo silencio sobre la eficiencia del endeudamiento y el trabajo del trabajador que es un poco lo que decíamos anteriormente lo que decía anteriormente ¿para qué voy a reconocer deuda al estado en pasivo cierto al mismo tiempo si finalmente los recursos en grueso está beneficiando a los que más tienen la capacidad de ahorrar son los que más tienen ingreso versus los que hoy día nunca han cotizado no son pocos mujeres con laguna previsional y que finalmente vamos a descansar y delegar en los fondos de pensiones la capacidad de generar liquidez e ingresos a las personas cuando la realidad es mucho más allá yo creo y estoy convencido tenemos que seguir empujando la posibilidad de acceder a financiamiento internacional de levantar todos los instrumentos financieros para poder dar una respuesta a la gente pero no nuevamente cargar al trabajador y a las personas al costo de esta crisis que nos estamos mal acostumbrando y la derecha ahí nos está ganando cierto la batalla podemos hacer pagar al trabajador así que esa es mi presentación Pica es un hombre pasado mucho tiempo y agradecer nuevamente la invitación a la fundación por la democracia en tu nombre muchas muchas gracias Tomás bueno grandes grandes panelistas un orgullo de tenerlos acá quiero hacerle una pregunta a Álvaro Gallegos me llegó una pregunta de Roberto Leal dice Álvaro gracias por la presentación consulta en la propuesta ¿qué mecanismos tenemos para reintegrar dichos fondos pensando en que abrir los ahorros de las personas significaría traspasar el costo de la crisis a ellos? gracias por la pregunta Pia mira antes de responder esa pregunta yo quisiera reiterar que la propuesta está dentro del marco del sistema de capitalización individual de medida tal que criticarla desde el punto de vista de la solidaridad y otros conceptos es irrelevante porque este no es un sistema solidario es un sistema de capitalización individual donde cada cual se la rasca con sus propias manos con sus propias uñas público si partidos y solidarios ahora yendo a la pregunta y tengo varias cosas que comentar sobre las observaciones que hicieron otros panelistas así por favor te pedí que me dieran más tiempo porque yo medí los tiempos y yo fui el que menos hablé sí puede ser un par de minutos menos no más no puede ser Pia yo lo tengo medido Álvaro Álvaro tendrás tus minutos Álvaro tendrás tus minutos muchas gracias Pia bien entonces ¿cómo se repone esta plata? bueno no hay forma que este dinero sea repuesto por los afiliados porque los afiliados son los trabajadores de Chile y los trabajadores de Chile tienen una mediana salarial de 390 mil pesos o 400 si es este entonces ahí no hay ninguna capacidad de ahorro pedirle a los propios afiliados que repongan ese dinero es totalmente absurdo porque es totalmente absurdo que un sistema de pensiones como el nuestro el que tenemos acá en Chile esté basado en la capacidad de ahorro individual de los trabajadores cuando los trabajadores no tienen capacidad es un absurdo total completo la única manera que se puede reponer esto es a través del fisco ahora bien tengo que aclarar algo para los que va a ser un poquito técnico tal vez para el público pero si lo van a entender nuestros panelistas esto de poner un bono de reconocimiento lo único que hace es sincerar una obligación que el fisco tiene de todas maneras porque el fisco es el principal pagador de las pensiones en este país y en consecuencia el día de mañana cuando esa persona que retiró una cantidad se jubile igual no va a llegar a autofinanciar una pensión decente y digna ceteris paribus ¿verdad? no lo va a tener y entonces el fisco mutatis mutandis vía pilar solidario vía aporte previsional solidario va a pagar pagarle a esa persona una mejor pensión entonces este bono de reconocimiento simplemente un reconocimiento contable un sinceramiento contable de una obligación que el fisco tiene de todas maneras en el largo plazo pero que no lo reconoce en las cuentas fiscales porque lo va reconociendo año a año en su presupuesto ¿ok? entonces la única posibilidad que el sector se reponga es a través del bono de reconocimiento permitido por el fisco pero tengo que agregar algo supongamos nada más que perfecto la explicación que una mujer de 60 años que se ha jubilado ella no de 59 ¿verdad? no se ha jubilado ella retira supongamos un 10% de su de su ahorro total y entonces su pensión mediana en vez de ser 25 mil pesos como muy bien anticipó Paula no va a ser de 25 mil pesos va a ser 10% inferior simplificando o sea va a ser de 22 mil 500 pesos entonces nosotros le vamos a negar a esa mujer retirar una cantidad de fondos que necesita hoy urgentemente porque no tiene ingresos para sobrevivir en el día a día porque va a recibir una pensión de 22 mil 500 pesos en 40 años más en 30 años más en 20 años más esto es un absurdo total todos sabemos que el sistema de pensiones y los ahorros que hay ahí simplemente responden a la situación de desigualdad de ingresos y de desigualdad de salarial que tenemos en este país entonces es absurdo decir que estamos sacrificando los trabajadores por un bien superior que es subvención futura señores hoy día estamos en pandemia la peor pandemia en 100 años entonces cuando alguien me está diciendo mire es que esperemos a ver esto lo otro y lo más allá porque podríamos entrar a sacrificar los principios que nosotros perseguimos oiga la gente se está muriendo en las calles se están muriendo se están muriendo porque si salen a la calle a buscar su ingreso se van a contagiar pero nos falta el maximalista que dice no primero tenemos que modificar el sistema completo o sea primero asaltemos el palacio de invierno para lograr la reforma de pensiones que queremos eso cuando va a pasar bueno no sé cuándo hay otros que dicen no por un momento es que nos podemos equivocar y después mañana cómo arreglamos el entorno si proponemos algo que va en contra de un paradigma de sistema de pensiones que todavía no estamos de acuerdo bueno puede ser el sueco puede ser el francés que son ambos de reparto el sueco con cuentas nacionales etcétera 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 pero señores la gente se está muriendo ahora entonces usted me dice que si estamos en la segunda guerra mundial ¿verdad? y nos están persiguiendo porque somos judíos entonces esperemos esperemos que no sé la ya alta esperemos ya alta porque todavía es muy apresurado señores esto es una urgencia ahora nosotros la propuesta que hacemos la hemos repasado la hemos revisado y la hemos dado vuelta por tres mil partes para llegar a una conclusión en el foro donde desarrollo justo y sostenible donde hay economistas de primilísima línea ahí esta propuesta tiene apoyo entonces venir a decir no es que esperemos porque vamos a sacrificar cosas o sea no hay ningún principio que valga si la gente se muere en las calles gracias una última cosa el famoso 4% que alguien dijo es muy caro el fisco puede endeudarse más barato claro que sí que puede endeudarse más barato pero resulta ese 4% lo único que va a hacer es que se va a acumular en este vale por cobrar y cuando la persona se jubile ese 4% el interés de vengado que se haya acumulado va a sustituir pilar solidario entonces ¿de qué están hablando? y cuando estamos con una mediana de pensión de 50 lucas para todo el universo de los pensionados en el año 2017 en el año 2018 en el año 2019 las mujeres con 25 lucas y me vienen a decir que vamos a vamos a hacer temblar en el sistema por favor es ahora o nunca si usted me dice le vamos a probarla en 6 meses más en una de esas 6 meses más ya se murió suficiente gente ya no es necesario eso por ahora gracias muchas gracias Álvaro bueno claramente este es un tema que tiene tantas aristas y obviamente en el tiempo de pandemia esta cosa se hace más urgente pero bueno este debate tiene un límite de tiempo así que yo ya llevamos casi una hora 20 15 así que le voy a hacer un par de preguntas y entendiendo que van a quedar muchas preguntas y agradecerle a todas las personas que han estado siguiéndonos y haciendo preguntas pero no tenemos tanto más tiempo así que le voy a hacer preguntas y les pido que me puedan responder en unos dos minutos máximos ok voy con las preguntas que hay de todo un poco así que y muy interesante para Paula dice Juan Godoy ¿por qué no nos enfocamos en el cambio de modelo en especial el rol del Estado no solo frente a situaciones especiales y dramáticas sino como una política permanente que entregue certidumbres y cohesión social en especial a los jubilados ¿la respondo enseguida? ¿ah? ¿respondo enseguida? sí perfecto pensé que era una la persona que hizo la consulta ¿era Juan? Juan sí perfecto muchas gracias por la pregunta Juan y comparto plenamente lo que tú planteas y siento que el desafío que hoy día tenemos es realmente lograr acuerdos amplios para poder avanzar en un cambio de modelo en particular en el sistema de pensiones porque hoy día tenemos un sistema donde estamos viendo que todos los riesgos recaen en las personas los riesgos de las inversiones como hemos visto con la caída de los fondos el riesgo de longevidad con el aumento de la expectativa y donde el rol del Estado es mínimo hoy día entonces efectivamente así como en pensiones en salud y en un montón de otras áreas mi perspectiva al menos concuerdo contigo es que el desafío es que vayamos dando esos pasos y que vayamos profundizando los cambios para tener sistemas de protección social sistemas de seguridad social donde el Estado tiene que tener un rol muy relevante muchas gracias tengo una pregunta Juan Eduardo o Tomás o los dos pueden también porque creo que viene bien dice son nobles y justas todas las propuestas de retirar porcentajes de nuestros fondos las AFP aprobarán este retiro sin coletazos el gobierno nos apoyará en serio o somos simples quijotes frente a los molinos de viento Tomás si me permite agradecer la pregunta yo creo que en este minuto somos simples quijotes quiero ser con toda sinceridad abrir la caja de Pandora de la AFP puede ser prácticamente imposible es por eso que hay que recargar que aquí hay que ir por cuerdas separadas los dogmatismos extremos no sirven en un escenario de ultracrisis aquel que tiene que ir a comprar el pan y la leche para sus hijos el día de mañana por tanto aquí la reforma va por una cuerda y la emergencia va por otra cuerda estamos ante un gobierno de derecha que ha dicho claramente que no hay recursos fiscales y lo ha dicho una y otra vez por tanto la estrategia que tenemos que hacer tiene que ser una estrategia de corto alcance que mitigue las necesidades de una población que se vio empobrecida y que el IFE 2.0 como yo expliqué en mi presentación no les va a llegar por tanto me sumo a Álvaro en el sentido de aquí hay cuerdas separadas si ustedes me hubieran preguntado a mí si el año pasado yo quería un retiro de pensiones yo te hubiera dicho que no pero ahora la gente no es para comprarse un televisor un refrigerador ahora es para comer y por eso la importancia de ganar esta batalla y presentar una batalla realista no como la propuesta quizás de Jimena Rincón que habla de un retiro de un 10% para todo el mundo a los que tienen 300, 200 millones de pesos en su fondo de pensiones esto es algo acotado y que pueda resultar Roberto Leal señala ¿por qué con reintegro estatal? con reintegro estatal obviamente para solventar que esa persona su pensión futura no se vea opacada pero quiero decirte algo Roberto se está discutiendo un fondo de pensiones ahora nosotros firmamos con reintegro estatal pero por qué no en un año o dos años la misma reforma al sistema de pensiones hace cargo de este reintegro ¿por qué no plantearlo así? se puede plantear de esa perspectiva pero lo que sí lo vuelvo a recalcar hay chilenos que se les está acabando su seguro de cesantía hay chilenos y chilenas que no van a clasificar para el registro social de hogares para el IFE 2.0 por tanto la crisis sanitaria va a pasar a lo social a lo económico y a fin de año vamos a estar hablando de la crisis política y de la caída de un gobierno y la desestabilización de la democracia eso es lo que nos estamos jugando el hoy por hoy gracias voy a hacer dos preguntas más y después un minuto para cada uno para que cierre y pueda decir su idea central para Tomás pregunta Víctor Perrueto dice ¿qué porcentaje de los que retiran de los que se retiran cuando jubilan estarán bajo el mínimo y por lo tanto el Estado se hará cargo igual de su pensión? ¿Tiro? Sí sabemos los números los niveles de la tasa de reemplazo actual del actual modelo de ahorro individual obligatorio yo creo que una mujer está entre un 25% la tasa de reemplazo si mal no recuerdo y en un 32% de su sueldo y dada la pirámide y la estructura de los niveles de cotización y los quienes cotizan tanto en lo cual como también en lo cual y los niveles del grueso de los cotizantes también se infiere de que el grueso de la población está bajo los niveles ¿cierto? de la pobreza no sé si se pregunta apunta el tema del nivel de la pobreza no sé cuál es qué nivel me imagino que es yo ahí tengo a mi esperanza es que hay un real apoyo del Estado ¿cierto? para buscar finalmente que el Estado cumpla y saca carga ¿cierto? de las pensiones porque la reforma de pensiones y esto es un tema más de principio que vuelvo a reiterar la reforma de pensión futura que tenemos que empujar todos es que por una parte existe una figura individual existe una figura del Estado potente que no solamente sacó de lo que es el pilar básico solidario que es de las grandes reformas que se hizo en el sistema de pensiones el primer gobierno la presentaba a Chile pero también necesitamos que esperar que el Estado esté mucho más presente y lo mismo la parte del empleador entonces yo creo y espero que en esta transformación en este debate que estamos teniendo no solamente en el tema del retiro sino que en la en la reforma de pensiones el Estado cumple a su parte su obligación de entregar seguridad social con un componente solidario con un componente de género y que finalmente genere pensiones de dignidad y no pensiones de sobrevivencia finalmente como actualmente eso es bien muchas muchas gracias uy se me perdió una pregunta ya la veo Álvaro en poco rato y después cerramos cada uno con una con un con la última con último minuto consulta ¿cómo afectaría la rentabilidad futura la venta de los activos para generar la liquidez para pagar los retiros? Sí es una pregunta muy recurrente y la verdad es que es marginal el efecto por dos razones primero porque en un año normal el sistema de pensiones recibe 7500 millones de dólares en flujo de cotizaciones a los fondos entonces ya tenemos prácticamente la mitad del requerimiento o del el retiro agregado que yo señalé en mi presentación además aparte ese flujo nuevo de recursos frescos la cartera el portfolio de inversiones que tiene la AFP tienen vencimiento permanentemente a eso se dedican ellos en la mesa de dinero de la AFP entonces ahí hay otra fuente cuyo monto no puedo estimar con precisión porque es una información que la subveniencia no entrega pero hay un importante monto volumen de vencimiento permanentemente todos los días y en tercer lugar hay que recordar que las los fondos de pensiones se valoran diariamente con este esquema que se llama mark to market es decir todos los días se llevan a su valor de mercado y por lo tanto las AFP podrían también en el evento que no alcanza ni el flujo ni los vencimientos puede también recurrir a la liquidación de valores particularmente de las inversiones en el extranjero por cuanto esos valores están a valor de mercado o sea no hay una pérdida adicional que se vaya a hacer por vender y seamos humildes y entendamos que las AFP en el exterior son tomadoras de precio no van a influir en el precio es decir si ellos venden la cuota de un fondo de inversión no va a pasar nada con el valor de esa cuota simplemente el mercado lo va a absorber de manera que yo no veo ninguna ninguna complejidad para los niveles de los cuales estamos hablando de retiro desde el punto de vista de la liquidez que se deba generar ahora no sé si esa es mi respuesta a la pregunta en específico no sé si pasamos al minuto final sí partamos vamos a vamos a partir ahora Paula Paula perfecto gracias Pia bueno reiterar el agradecimiento por esta invitación por este diálogo también con los demás panelistas y solamente cerrar con la idea de que me parece importante que se separe la discusión que es muy válida y es legítima que aquí se plantea de las necesidades que tienen las personas y que hay que dar respuesta a eso yo concuerdo con lo señalado de lo que son las ayudas estatales versus lo que es retiro de fondos y el foco que tiene que tener el sistema de pensiones y el desafío de construir mejores pensiones entonces la invitación que yo quiero dejar es a que vayamos dando pasos concretos en el sistema de pensiones y que pongamos y abunemos voluntades para que se puedan hacer los cambios y les demos respuesta a las pensionadas y pensionados que están esperando hace tiempo esa es la invitación y gracias de nuevo muchas gracias Paula Juan Eduardo no más bien agradecer la invitación a todos los que nos están viendo y entender que no solo tenemos que teorizar desde un zoom sino que hay cientos de ollas solidarias amigos amigas que necesitan de nuestra ayuda y yo creo que cada uno independiente de su posición de su condición socioeconómica yo creo que tenemos que abocarnos no solo a la teoría sino que también a lo concreto que es poder colaborar con esas iniciativas que están a lo largo y ancho de todo el país y para finalizar aquí no se trata de dogmatismo yo creo que la idea es resolver un problema concreto la reforma va por un lado y la emergencia la tenemos ahora aquí al frente y debemos dar respuesta gracias muchas gracias Juan Eduardo Tomás bueno primero que todo agradecer nuevamente Pia en nombre de la fundación por la invitación a los panelistas muy buen debate solamente mencionar algo que recién decía Paula que me quita las palabras de la boca hay que separar también la discusión creo que en el diagnóstico ya más grueso de lo que discutimos en el fondo en el sistema de pensiones estamos de acuerdo el tema de hacer esa diferenciación y finalmente si nosotros pensamos y empujamos retirar con cargo o bonos un porcentaje de la orden individual es reforzar finalmente el carácter individual y regresivo dado el componente cierto lo que implica un sistema de pensiones pero agradecer nuevamente fue un buen debate y nos estaremos viendo en otro día en otro canal en esta dinámica ya que nos tenemos tenemos un buen rato y esperemos que nuevamente más pronto que tarde nos veamos las caras nos abracemos y pasemos rápido esta locura que estamos viviendo hoy en día saludos a todos muchas gracias Tomás Álvaro tu minuto gracias Pia bueno comparto los agradecimientos por la oportunidad de poner esta propuesta muy interesantes los comentarios podemos discrepar en muchas cosas pero son comentarios útiles que enriquecen el debate así que por eso estoy muy contento ahora no quiero dejar de este taller sin referirme al tema de si esta propuesta es regresiva o no lo es en particular Tomás hizo mención a la curva de Lorenz para intentar demostrar que esto es regresivo yo lamento decirle a Tomás que está equivocado la curva de Lorenz es una gran ayuda para poder entender y evaluar los efectos en el índice de Gini de determinadas políticas públicas ¿verdad? pero esta es una esta es una esto es un retiro proporcional a los ingresos en consecuencia si todos retiran una misma proporción de sus ingresos no de los fondos de sus ingresos no pasa nada con la desigualdad del ingreso no pasa absolutamente nada es inocuo ahora bien nosotros planteamos que de todas maneras para asegurarnos de que no haya regresiva bueno le ponemos un tope que son estas 30 UF que multiplicamos por 4 estamos hablando 120 UF y eso hace que si todos retiraran todo todo el universo retirara bueno los que están por encima de ese de ese umbral de los 30 UF ellos van a estar al día siguiente en peor situación que lo que están el día previo por lo tanto esto es progresivo adicionalmente adicionalmente nosotros proponemos que la restitución que se haga a través del bono reconocimiento también tenga un límite y ese límite incluso es inferior porque es el límite en la PEMAS que como bien dijo Paula está en 480 mil pesos o algo así 488 con la última ley cuestión que me parece espantosa pero es otro tema y eso hace que también haya otra seguridad en términos de la progresividad de la medida porque muchos que tienen recursos ahorrados o de altos ingresos se van a abstener se van a abstener de retirar porque probablemente no lo necesitan urgentemente probablemente y por otro lado si hacen bien las cuentas se van a dar cuenta que van a retirar 100 y las van a volver 300 por dar tres números por lo tanto esto sea propuesta de retiro absolutamente progresiva gracias muchas gracias de nuevo Pia y muchas gracias a todos los panelistas bueno yo quiero agradecerles mucho creo que al final de cuentas detrás de todo estas pantallas están las personas que son las que por las cuales tenemos que juntarnos y conversar sobre esto y que todos estos tecnicismos sean cada día más cercanos a las personas que entiendan sus derechos porque eso de eso estamos hablando de sus derechos derechos sociales y en eso está claro digamos que estamos todavía haciendo un camino a tener un proceso de reforma o una forma distinta de tener pensiones también hoy día estamos viviendo una situación muy especial pero lo más importante creo yo que todos estamos buscando que no sean las personas que les recaiga todo el problema y que tengan que que todos los costos digamos caigan en las personas así que bueno vamos a seguir conversando ya la gente los ha conocido va seguramente a preguntarle mucho se van a ser muy famosos algunos ya lo son pero bueno pero yo creo que esto ha sido una una tremenda posibilidad para un montón de personas que están esperando que escuchar las distintas posibilidades y alternativas y bueno nos veremos en un próximo debate ojalá podamos repetir una segunda fase así que les agradezco muchísimo y nos vemos en nuestra oportunidad gracias a ti Pia saludos a Chasín y al equipo saludos a todos chau